Bien amigos, antes de iniciar el segmento de pasarle lo que nos trae la prensa y lo que nuestro servicio de prensa de Manuel nos han pasado, quisiéramos hacer un comentario en de lo que se habló aquí hace un rato y que desgraciadamente ponen de manifiesto el poder que tienen las redes, no solamente en esas clases y ese nivel de los dominicanos que no les interesa analizar sino que te preguntan qué dicen las redes y la discusión se sostenía entre dos o tres miembros del personal nuestro y nosotros con respecto, se inició con lo que dicen las redes de Ito Bisono y el análisis superficial de cualquier comentario puede traer inclusive muchas consecuencias devastadoras. Una es el no conocer el origen de las cosas, dos, el querer magnificar cosas por falta de conocimiento, a veces son las redes, a veces las Z, a veces revistas 110, lo dice Julito pero a veces Julito dice en lo que yo creo no necesariamente es la realidad, es de donde yo estoy parado, eso es lo que veo. Hoy me mandaron a mí un reportaje bien documentado de que la tierra es plana, que la tierra no es redonda y usted lo ve y puede estar seguro de que el que lo lee lo reflexiona. Mira pero ahí dice eso. Bueno, lo mismo decimos de lo que dice de Ito Bisono. Ito Bisono en la campaña dijo que ellos tienen estudiada la posibilidad de bajar el impuesto a la gasolina. Es un impuesto, es un impuesto. A cada galón de gasolina el Estado le tiene asignado una suma que hace mucho rondaba por los 90 pesos dependiendo del tipo de combustible por galón y si usted ve los precios del combustible en los demás países se va a dar cuenta de la diferencia con República Dominicana. ¿Por qué? Porque son unos abusadores. No, a los gobiernos no les interesa espolear a los ciudadanos porque suben dos pesos semanal y eso no es nada. No, esos son dos pesos en adición a los dos pesos anteriores y a los dos pesos anteriores y a los dos pesos anteriores que se meten ya en algunos casos en más de 250 pesos el galón. Entonces, ahora el ministro de Industria y toda la semana hace lo contrario de lo que hizo. Eso no lo hace el ministro de Industria, eso lo hace el equipo económico del gobierno frente a esta situación. Número uno, los impuestos que el gobierno recibe son más o menos de los que recibía antes. No son más porque ahí el director de aduana dijo que está duplicando su ingreso. Sí, está duplicando los ingresos porque muchos negocios están trayendo comida de fuera. Pero aduana ya no es el principal recaudador. El principal recaudador es impuestos internos. ¿Cuánto ha dejado el gobierno de percibir por concepto de ITEBI? Porque hay negocios cerrados que cobran ITEBI y porque hay mucha gente que ha dejado de pagar su ITEBI. Impuestos sobre las rentas, beneficios. Ese es el impuesto sobre los beneficios. Posiblemente este año muy poca gente ha tenido beneficios. ¿Por qué? Porque con un horario restringido no es posible desarrollar la misma actividad económica que con un horario completo de 24 horas. Entonces, que el gobierno dice, sí tiene que decir, porque el gobierno no puede ser pesimista. No puede mentir, pero no puede mentir, ser pesimista. Entonces, en aquellas áreas en que ha tenido éxito, como el tema del crecimiento o el tema de la aduana, es sencillamente que si compara las cosas de otro país con nosotros, nosotros dentro de la crisis estamos menos mal. Eso es todo. Entonces, el tema de Ito Bisonó es que la gasolina, que además se usa menos, porque quien les habla, yo echaba un tanque de gasolina semanal y ahora ese tanque de gasolina me dura 12 o 13 días, casi dos semanas. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy consumiendo menos. Y si consumo menos, el gobierno recibe menos impuesto por la gasolina. ¿Qué han hecho? Suavecito, suben toda la semana, un peso, dos pesos, un peso, independientemente de cómo está en el mercado mundial. Porque a todos los países el combustible le cuesta igual, porque todos no producen combustible. Entonces, eso es importante que se sepa. posiblemente ya Venezuela no esté vendiendo el galón de gasolina a 10 cheles, como lo vendía antes. Que tú con un dólar llenaba un tanque. Te echaban 10 galones de gasolina. Ya no lo puede hacer. Entonces, hay que ver las cosas desde el punto de vista de que ya la gasolina es el primer impuesto que tenemos. ¿Y dónde está la falla? Que el gobierno no lo puede decir, porque todo el mundo ha aceptado que hay una crisis. ¿Quién niega que aquí hay una crisis? Han hecho mil experimentos a ver cómo se resuelve el problema. ¿Ustedes creen de verdad que a los gobiernos les interesa encerrar a todo el mundo? No. Lo que pasa es que la línea mundial es que quédese en su casa. Es lo único que hay frente a una desesperación. Quédate en tu casa. Frente a un virus que, miren, que parece que está en el aire. Parece que está en el aire. Un virus que no distingue quién es rico, quién es pobre, quién es gordo, quién es flaco, quién es blanco, quién es prieto, quién es católico, quién es judío. Le da a todo el mundo en todas partes. Un virus que tiene que ver con el que los recibe. Los recibe una persona que no tiene defensa, va a cuidado intensivo y se muere. Los recibe una persona que guarda las distancias o se cuida y lo mata en la nariz. Le funciona o le funciona la mascarilla. Nadie sabe. Si supiéramos, ese virus actúa parecido para mí a los grandes misterios que tiene la vida. Uno es, usted me puede decir, me puede poner ahí en un papel. El día y la hora, día, hora, lugar y enfermedad que le va a ocasionar la muerte. Nadie de lo, excepto si usted se va a suicidar. Dice, no, yo me voy a meter un tiro el 30 de diciembre del 2022. Ahí yo no apuesto. Pero averiguar y escribir y apostar que usted va a morir, eso no lo sabe nadie. Nadie, nadie. O, antes de nacer, a usted le dan un menú. ¿Quién tú quieres que sea tu papá? ¿Juancito Trucupey o Bill Gates? ¿Cuál te gusta? No le dan a uno un menú para elegir el papá, ni para elegir la mamá, ni para elegir el lugar. Nada. No se puede, hay cosas que no es. Las principales cosas de la vida no se pueden determinar. Lo mismo pasa con este virus, que es lo principal. Ahí estamos bregando con las vacunas. Pero las vacunas tienen un toquecito que le cambia totalmente el asunto. Primero, la vacuna la fabrican. Tan pronto hay fábrica, hay laboratorio. Tan pronto hay laboratorio, hay empresa. Tan pronto hay empresa, hay negocio. Entonces, se ha dicho de todo. ¿Por qué no concentran toda la investigación en otro lugar? No, hay países que tienen más de un laboratorio investigando en un solo país. Y el gobierno le está dando fondos para investigación a más de un solo país, porque es un negocio. Y entonces la gente se está averiguando. ¿Cuándo es la vacuna? Porque la vacuna es una esperanza. ¿Qué tiene de bueno? La vacuna tiene de bueno que después que usted vacuna a un pueblo, ya se quitan todas las restricciones. No, yo estoy vacunado. Puedo viajar, puedo moverme y no tengo problema. Da esa sensación. Entonces, vienen las dudas. Y si estoy vacunado, ¿qué tiempo estoy protegido? ¿Cuándo tengo que ponerme un refuerzo? Pero ya ese es otro problema. Si es obligatorio, si es una función del gobierno, son muchas discusiones. Estamos en una crisis que necesariamente tenemos que entender que las crisis afectan. Cuando usted quiere quitarse un dolor de una piedra en un riñón, yo veo que en emergencia te cogen una vena del brazo o de la mano y te inyectan un líquido que te quite el dolor de la piedra en el riñón. ¿Y por qué? Porque ese líquido va al lugar donde el dolor es que anuncia y va a la piedra y dilata el lugar donde está comprimiendo para dar el dolor. Es eso. Y así funciona la economía. Una pandemia afecta la economía, afecta el trabajo, la gente se queda sin trabajo. Y por un lado te crean empleo y por otro lado se pierden los trabajos. Y los problemas de la seguridad social y los problemas de los fondos y los problemas de los impuestos y el problema del combustible y el problema de las importaciones y el problema del turismo. ¿A quién carajo se le va a ocurrir en este momento coger para la República Dominicana a pasarse una semana en un hotel? Un japonés, un chino, un italiano. No, el italiano, me voy a pasar en tu domingo a enamorarme de muchachita para boca chica. Está loco el que piensa eso. Aparecen dos o tres personas que si le permiten, están desesperados allá y cogen para acá, pero no es la cantidad que necesita el país. Entonces, tenemos que entender lo que estamos viviendo, pero hay otro problema que también hay que entender. Uno se está hastiando porque en un año viviendo una vida totalmente diferente, nosotros tenemos que entender que uno se jarta. Y esa es la palabra, estamos hartos. Eso que ustedes ven que el gobierno ha hecho en medio del aumento de la frecuencia de infecciones, aumentar el horario, eso es bien pensado, eso es porque no podían seguir a las 12 el día diciéndole a todo el mundo, quédense en su casa. No, no, hasta las 3 tienen y hasta las 5, porque eso decompresiona un chín. Eso es algo de lo que uno quiere decir, pero que tampoco eso va a servir para nada, porque la gente cree lo que le molesta y lo que quiere creer. Vamos a una pausa. ¡Gracias! Yo creo que aquí está esto. Gracias.